... Un grupo de escolares de un centro educativo han visitado las instalaciones del Centro de Operaciones de la Guardia Civil... ...acompañados de agentes especialistas del grupo de delitos telemáticos y de psicólogas de la asociación Protégeles... ...entre las que se encontraba la psicóloga Isabela Boy, conocida por su papel en la serie Médico de Familia. A ver chicos, os cuento, esto, cualquier teléfono que nosotros utilicemos, se puede copiar, y la copia es esa. Este es el equipo, es el software que manipula el dispositivo. Todo esto que tenemos aquí es un maletín, viene todo compacto. Los datos que están en Internet es muy difícil que desaparezca. Esa información es muy llave. Y se hace pasar con una niña y si cambia con el ordenador su identidad, su reseña y todo, ¿también pueden saber qué es él? Se puede saber, se puede saber. Todo se puede saber en Internet, bajo los métodos y las técnicas que tenemos ahora nosotros disponibles. Las comunicaciones con teléfonos son comunicaciones que están en el momento. No hay lugar a que se guarden esas conversaciones. Se vulnerarían muchos derechos y eso es algo que no se puede hacer. Pero los malos lo hacen. Bueno, los malos lo hacen. Los malos hacen, ellos guardan toda la información, lo tienen todo y luego la usan para pedir cualquier cosa a la gente. Aquí hay dos tipos de personas que utilizan la red. Dos, los buenos, los que no tenéis más que un objetivo que es el de comunicaros, intercambiar información. Y otros que están viendo a ver cómo pueden haceros daño a vosotros o a otras personas. En la Guardia Civil lo que hace es prevenir que esa gente que quiere realizar un tipo de ataque, pues no puede hacerlo. Pero para dentro no hace falta vuestra colaboración. Hay una unidad que es en la que está encuadrada esto, se llama Unidad Orgánica de Policía Judicial, que es lo que se encarga de todo esto. Pero te diré que hay muchos niños o hay personas, y no hace mucho tiempo, que fueron secuestradas, que gracias a la localización por GPS que se tienen en los móviles, se les ha podido salvar. De manera que las nuevas tecnologías son muy importantes para la gente que las quiere utilizar bien, pero hay que tener mucho cuidado con aquellos que son malos. Por eso es tan importante, tan importante, que tengáis muchísima confianza en vuestros padres, y ante cualquier duda, sea a los primeros, a los que a dudar. Porque nadie os va a querer mal que vuestros padres, nadie. Ha habido situaciones en las que a una menor, a una niña, se le han pedido fotografías desnudas, tal, y cada vez a esa persona le ha ido extorsionando, pidiéndole más fotografías, más fotografías, más fotografías. Y las chicas no se lo decían sus padres por vergüenza. En esos momentos no hay que tener ningún tipo de vergüenza, no hay que contarle a vuestros padres y lo que os ha ocurrido de forma clara, no pasa absolutamente nada. Y ya vuestros padres formarán los remedios para que no siga esa situación. Pero pensar que los amigos son amigos ahora, pero un amigo ahora a lo mejor no es tu amigo el año que viene. Un noviete ahora a lo mejor lo es ahora, pero no el año que viene. Es decir, que a los amigos también hay que decirles no, no pasa nada. Que luego no va a tener solo una foto tuya, va a tener muchas más cosas. Y los padres no se van a molestar por eso, no hay más falta de confianza de tu parte. Si hay esa confianza... Tras una presentación y exposición de medios por parte de miembros del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, se realizó una charla sobre seguridad en la red. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que hacer si tenéis un problema en Internet? ¿Y si no son vuestros padres sabéis? También está la Guardia Civil y también hay una asociación que se llama Protégeles, que Isabel nos va a explicar en qué consiste. Sí, gracias. Yo soy una de las psicólogas que trabaja en esa organización. Somos el centro de seguridad en Internet para los menores en España y somos un grupo también. Hay abogadas y psicólogas. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? Pues cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros para pedirnos asesoramientos sobre los menores en la red, por ejemplo. Cualquier, a lo mejor, que habéis recibido algún tipo de amenaza. El mensaje de hoy no queremos que una vez salga por la puerta pensando que hemos dicho que Internet es malo. No. Internet es una herramienta muy positiva, pero que mal usada me puede hacer mucho daño. Para que no iríais por la calle y abrazaríais al primer adulto que es. Pero luego, en cambio, en Internet, si hay algún desconocido que os intenta poner en contacto con vosotros, o a lo mejor os preguntan cómo te llamas, a qué colegio vas o dónde vives, y sí que le estáis diciendo a esa persona que no conocéis de nada, no sabéis qué edad tiene. Si hablamos de las cosas malas que pueden pasar en Internet, una cosa es eso que tiene un nombre en inglés, se llama grooming. Grooming es una persona, es un adulto que se hace pasar por un niño o va a intentar engañar y se va a intentar poner en contacto con vosotros para hacer algo malo. Bueno, pues si un día recibís una solicitud en el WhatsApp, en el Twitter, en el Twenty, de alguien que no conozcáis, bueno, no os fiéis de la foto. ¿Por qué no os tenéis que fiar de la foto? Porque la puede haber. Porque la puede haber. Claro. Si os dice que es Hannah Montana e intenta ser vuestra amiga, ¿la vais a creer? No. Claro, porque ¿qué puede pasar? ¿Quién va a estar detrás de ese perfil? Un hacker. Un hacker. No, un hacker o alguien que quiere algo de vosotros. O sea, no es lo mismo ser amigo en Twenty que ser amigo en la vida real. Porque los amigos de la vida real los conocéis. En Twenty solo sabéis lo que ellos publican en su página. No os preocupéis porque Twenty es una empresa española y estamos en contacto con ellos y ellos cuando os pasa algo sabéis que hay un botón que se llama reportar abuso en Twenty. Si le dais ahí os ponéis en contacto con Twenty y si el tema es muy grave Twenty va a hablar con nosotros para que intervengamos. Otra forma que tienen los malos de engañar a chicos y a grandes se llama Phishing. Phishing es crear páginas falsas para que metáis vuestro dato de contacto y así lo que van a conseguir es vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña. Si un amigo tuyo de clase te pide tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Twenty no hay problema. Es un chico como tú y le conoces. Si quieres se la das y si quieres no. Lo que no tienes que dar nunca a nadie, salvo a tus padres, es la contraseña de tu cuenta. ¿Cuál es la contraseña más segura? Mezclar dígitos y letras, eso es importante. La contraseña más segura es aquella que no se dice. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido y que hayáis aprendido mucho. Y que pidáis ayuda, es lo importante. Una vez finalizada la charla, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y el presidente de la asociación Protégeles, Guillermo Cánovas, han firmado un acuerdo de colaboración para contribuir a la protección de los menores de edad y a la persecución de las conductas que puedan resultar lesivas para ellos en el uso de las nuevas tecnologías. El objetivo de dicho acuerdo es intercambiar información de interés, llevar a cabo campañas divulgativas sobre los peligros de las tecnologías de la información y comunicación, así como realizar estudios conjuntos en esta materia. Para lograr tal objetivo, ambas instituciones colaborarán planificando charlas y conferencias en materia de protección de menores frente a los riesgos de Internet y los móviles, así como colaborarán para llevar a cabo campañas publicitarias para difundir las actividades relacionadas con este ámbito. Buenos días. Muchas gracias a vosotros, en primer lugar, por estar aquí con nosotros hoy compartiendo y aprendiendo. Creo que es importante que os quedéis con dos mensajes de lo que habéis visto esta mañana. El primero es que hay muchas personas profesionales que trabajan por vuestra seguridad y la segunda cuestión importante es que no penséis que esto no va tan bien con vosotros, ¿vale? Es decir, o parte de la responsabilidad de lo que suceda en Internet es vuestra. Vosotros podéis estar en el lado de los que hacen bien las cosas o podéis cometer el error de hacerlas mal. Respecto al acuerdo que acabamos de firmar, desde Protégeles, como centro de seguridad para los menores dependiente del programa de seguridad de la Comisión Europea, consideramos que es fundamental una colaboración entre las organizaciones que trabajan como receptoras de denuncias de todo el mundo, lo que llamamos las hotline a nivel europeo, y las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? El trabajo con la Guardia Civil es un trabajo que llevamos haciendo desde años, desde hace años, porque es una unidad de referencia a nivel internacional, ¿no? Y yo creo que es, pues, una colaboración que va a ser, sobre todo, de gran ayuda, no ya para nosotros, evidentemente, sino para todos los niños y adolescentes de este país. Muchas gracias a la Guardia Civil por acogernos y por poner su casa para que hagamos todas estas actividades y sus conocimientos para que llevemos a cabo todas estas acciones. Bueno, pues, muchísimas gracias al presidente de Protégeles, a Guillermo Cánovas, por esta iniciativa que es tan interesante. Yo no os voy a hablar aquí como director general de la Guardia Civil, ni muchísimo menos, ni como experto en utilización de Internet ni redes sociales, que seguro que sabéis vosotros muchísimo más que yo. Os voy a hablar, probablemente, como padre. Como padre de tres hijos que utilizan las redes sociales. Fijaros que en España hay más de 29 millones de españoles mayores de 10 años que utilizan las redes sociales. Pero es importante la Guardia Civil, que es un cuerpo de seguridad que trabaja para todos los españoles, desde pequeñitos hasta mayores. Y para tratar de que vivamos en un espacio más seguro, que vivamos en una sociedad más justa y, sobre todo, que vivamos en paz y en libertad. Porque realmente de lo que se trata es de utilizar bien esta herramienta como todas las herramientas que se ponen a nuestra disposición a lo largo de nuestra vida. Pero, evidentemente, en la vida, como en todo, hay personas que están dispuestas a utilizar bien Internet y hay personas que están dispuestas a utilizarlo mal y a hacer daño. Y de lo único que se trata es, primero, de que utilicéis las redes sociales de una manera razonable y de una manera prudente y, de otra, muy importante, que cuando os veáis en algún apuro, acudáis inmediatamente a alguna persona mayor que os pueda echar una mano. Los padres no van a fastidiar nunca a sus hijos. Todo lo que hacen es pensando en su futuro. Por lo tanto, cuando tengáis la más mínima duda en temas tan grave como este, lo que tenéis que hacer es acudir inmediatamente a vuestros padres. La Guardia Civil ha tenido a lo largo de este último año más de 7 millones de visitas a la web corporativa de la Guardia Civil y más de 2 millones de visitas a los vídeos que tenemos en el canal YouTube. Y por eso lo único que podemos deciros es que utilicéis las nuevas tecnologías. Gracias por vuestra visita y que sepáis, Guillermo, que estamos a vuestra entera disposición y vosotros tenéis aquí, como todos los españoles, a la Guardia Civil para dar seguridad y servicio cada vez que lo necesitáis. Gracias por ver el video.